Una ingrata sorpresa se llevó Félix Tapuyima cuando al abrir la puerta de su vivienda encontró un abultado sobre. En el interior había una granada de guerra y una carta en la que le exigían tanto a él como a su sobrino, Luis Moya Julián, que pague 10 mil soles si es que no querían ver su casa en escombros. La verdad que a mí me ha sorprendido eso porque nosotros no tenemos ningún problema con nadie. Ahora nosotros no tenemos empresa, yo soy heladero, yo vendo helados, hay días que gano, hay días que no gano, mi señora tiene un puestito de mercado, de igual manera, con el sacrificio de nosotros le hemos educado al varón, es mi sobrino. Don Félix vive en esta modesta vivienda ubicada en la cuadra 2 de la calle Los Cipreses del Distrito del Porvenir. El agraviado asegura que gana poco como vendedor de helados y que su sobrino, un ingeniero civil, recién ha conseguido trabajo. ¿De dónde vamos a sacar? Yo lo que gano a veces, de helado a la verdad, de helado me queda a veces 8 soles, 5 soles, y en el pasaje a veces me queda ya, si sale 5 me queda 4 soles. ¿De dónde vamos a contar eso? Pese a la agresividad de los delincuentes, el agraviado asegura que no pagará y que dejará su vida y la de su familia en las manos del Todopoderoso. ¿Cuánto les piden? Dice según la policía de ellos que están pidiendo los 10 mil soles, pero están pidiendo 10 mil soles, de lo contrario nos desaparecen. ¿Y usted qué va a estar frente a toda esa situación? Bueno, dejamos en la mano de Dios y en la justicia, en la subida de la justicia terrenal nada más. El caso ha sido denunciado en la de Pincrieste. La policía sospecha que los autores de esta extorsión son vecinos de las víctimas.